Me pertenezco Tuya soy tuya hoy día Que no me sangra la herida No puedo más Tuya soy tuya la vida Parece una tontería Cuando no estás Tuya mucho más Pero que jamás Me atreve a pensar Mientras busco en el armario La ropa más letal Estoy imaginando Que dentro de tus brazos Bailo que te bailo Sin poder parar Lo escribo en el espejo El baño que te amo De color rosado Y corre que te corre Corro con el coche En busca de ti Dice que Que no me es así Es un infierno No tendrías que Creerme Te pertenezco Tuya soy tuya hoy día Que no me sangra la herida No puedo más Tuya soy tuya la vida Parece una tontería Cuando no estás Tuya mucho más Pero que jamás Me atreve a pensar No puedo más En figurenle No puedo más No puedo más Tuya, 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 tuya